¿Dónde está mía esta que fuma marihuana? Preguntaron que cuánto fuma marihuana. Ay, yo quiero más fumar marihuana. Mucha marimba por la noche y la mañana. Ay, yo quiero más fumar marihuana. Mucha marimba por la noche y la mañana. Marihuana, 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 marihuana. No te la coma, no te la coma, no te la coma. No te la coma, no te la coma, no te la coma. No, 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 no te la coma. Tenemos el pacto con la música. Este es el 2030 arrebatado. No te la coma, no te la coma, no te la coma. Débate la mano a lo que quiere, marihuana. 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 Marihuana, 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 marihuana. Y yo me le pego pa' su vale el bombe Mira ya que linda y grande tiene el bombe Ella sí que tiene linda y grande el bombe Y yo me le pego pa' su vale el bombe Mira ya que linda y grande tiene el bombe Oye mamita, ajá, usted está buena Venga conmigo pa' que vamos de faena Que a mí me gusta cuando lo sacas al frote Ponte en cuatro negras pa' rosarte ese culote Que pelo tiene, bien gigantesco Un culo así grandote es que yo me merezco Pa' destraparte pa' que sienta la presa Un poco aquí cuando queda mami soy la sensación Pégate mami con verraquera Que no me importa si me mate esta rechera Venga le digo porque sé que le conviene Lo que más de que de culo soy yo mami me detiene El bombe, ella sí que tiene ben grandote el bombe Y yo me le pego pa' su vale el bombe Mira ya que linda y grande tiene el bombe Bombe, bom, 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 bom Madre, ¿saben qué? Sigo siendo el más loco Ojo, jojo, buen bombe Ella sí que tiene ben grandote el bombe Y yo me le pego pa' su vale el bombe Mira ya que linda y grande tiene el bombe Bombe, bom, 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 bombe Bombe, bom, 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 bom ¡Suscríbete! Contigo fine, y tú te dan, que me dejan blind, very fine. Matilón, yo quiero mine, quiero que me ve, mi super fine, es que quiero sentirme contigo fine, y tú te dan, que me dejan blind, very fine. Eres la mejor por ti, yo canto mami chula, eres la mejor por ti, yo canto mami chula, eres la mejor por ti, yo canto mami chula. Siempre matando lo que yo te pido, contigo me motivo, contigo me motivo, contigo me motivo, por eso eres mi lady. Contigo me motivo, contigo me motivo, contigo me motivo, ijerni, ijerni. Ponga lo palete, ni a mi arte por mi cura. Ponga lo palete, ni a mi arte por mi cura. Ponga lo palete, ni a mi arte por mi cura. G sitesitón, es lo que hay, pa' toda aquella, aquí se luzca, así decia. yo hiciera, donde empezaba, cuando cantaba, lo entretenía. Je Ci Don es lo que hay pa' todas aquellas, pa' que se busca. Así decía, cuando cantaba, cuando empezaba, lo entretenía. Gordillo canta mami, ches y don, Gordillo canta mami, ches y don, ches y don, ches y don. Oji, Gordillo canta mami, ches y don. Y comienza con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, adelante y pa' atrás, pa' atrás. Y comienza con el yarki, haya, de allá, aca Yarki, haya, de allá, aca Palantipatra, palantipatra, patra Patra, patra, palantipatra Patra, 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 patra Patra, 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 pat Párate, párate, para. Esto es Guillermo en verdad ahora. Esto sí, hasta abajo. faire un pum pum a mi, mami y no me, bam a trot pum pum mami y no me, bam a trot pum pum mami y no me, bájame loco a Mochaquira. Trajo Mochaquira, trajo Mochaquira, trajo Mochaquira. Trajo Mochaquira, trajo Mochaquira. Bájate que bájate, el chocolate digo, bájate que bájate. El chocolate digo bate, te bate, tu no jata se a parar Si no con que eres de azúcar le podré quenzar Bate, te bate, te bate, te bate, te bate El chocolate digo man, en mi parte, es una orden Para que me maten, para que se quiten Hoy pregunto por qué se esconden Este rapey rinde lo informando un desorden Cuando te aman, mal enemigo es una orden Para que me inviten, si no que se quiten Hoy, esta crisis cae en un par combate Pa' que te arrepientas y bandera blanca saque Pa' que con chichamba me vomite y te arrebate A cualquier música yo le pego con mi bate Puedo hacer que mi lirica tú me te ataques No canto fabulas, cuentos, ni disparate Quiero enseñarte que así se me hace humillarte Desesperarte para luego convierte la humillarte Pregunto por qué se esconden Este rapey rinde lo informando un desorden Cuando te aman, mal enemigo es una orden Para que me inviten, si no que se quiten Hoy pregunto por qué se esconden Este rapey rinde lo informando el desorden Cuando te aman, mal enemigo es una orden Para que me inviten, si no que se quiten Hoy, hoy, hoy Nadie sabe que soy capaz de este género Controla, chequea, como el cangre Ripey se hace caja Esto es pa' que encaje, mira el bometraje Háblame de lejos, puedes ensuciar mi traje Mientras me lo mamas, mami, dame un masaje Dedicado pa' la copa y chorros de arrabales Saludos para la urba y los residenciales Es tu nalga, tienes ta' todas mis iniciales Pa' para DQ y también para canales Ese tío es el tío diciéndote contra de Te guto por qué se sonden Ese riep y si te amantes Es tu nalga, tienes ta' todas mis iniciales Tengo las manos en el piso La nalga es para atrás La nalga es para atrás Perriando, perriando, las manos en el piso, tu nalga para atrás, perriando, perriando Vamos a vacilar, DJ Chichi, pasame el blomb, las manos en el piso, tu nalga para atrás, tu nalga para atrás, tra 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 Tengo las manos en el piso, las nalgas para atrás Tengo las manos en el piso, las nalgas para atrás Amerraca cancan poletra Amerraca cancan poletra Amerraca cancan poletra 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 DJ 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 Las manos en el piso, las nalgas para atrás Para la nalga para arriba Para la nalga para arriba Ay 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 Yo quiera tort, tort ¿Quién aplausos? ¿Quién aplausos? Carajun, carajun, carajun trap Era trap Carajun trap Carajun, carajun, carajun trap Fiel productor Carajun trap, ella que era trap Carajun trap, ella que era trap Carajun trap, ella que era trap Trap, 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 trap Carajun trap, ella que era trap Carajun trap, ella que era trap En el top En el top Gara culpar Gara culpar En el top En el top En el top Gara culpar Estoy bien bellaz Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Alza la mano si te gusta mi estilo Alza la mano si tú eres latino Morena dale, dale, dale don dale Estoy en busca de gatas Que en la disco quieran bailar Pa' guayarle y mediar conmigo Que esta noche ser tu bandido Estoy en busca de gatas Que en la disco quieran bailar Pa' guayarle y mediar conmigo Y esta noche ser tu bandido Yo llegando al party Mucha gata mirándome a mi Estoy soltero tendré que decidir Con corte gay ya salgo de aquí Será con Mari O si no será con Manny Ahí en la barra está en Amari Y en la pista está en Amari La buena, rodita son para mi Y la mala que ninguna quiere compartir No problema, en esto soy un cántel Me llevo la que se pare por delante Ninguna nebulea porque estoy alante Recuerda que estoy suelto, esto es lo como antes Yo, llegando al party, muchas gatas mirándome a mí Estoy soltente de que decidir, con cual de ella salgo de aquí Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Pa' guayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Pa' guayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido Soy un biggie wow wow, me quedo rankeao Muchas gatas me han mirao, muchas siguen motivao Otras gatas se han quedao, y me pasan por el aho Eso a mí no me importao, y yo sigo bien guiao Porque va, coge clase, que aquí tengo lo que te complace Y todo esto es al ritmo de reggae, pero antes aguante este ticket Y para entrar es mejor que no te quite, y fumo un plom mami para que te suelte Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Pa' guayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Yo sé que le encanta, y por eso es que le digo que Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Conmigo se va a tomar Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar Yo sé que le encanta, yo sé que a ella le encanta Parece una modelo, salida de una revista Tu carro está poca tela, hoy ya está lista Se mete en mi cama, para que yo la desvisto Juguemos al lobo y acá pero si te arroja Acá nadie nos escucha, así que nena pon tu loca Subamos los niveles, viajemos sin placeres Pideme lo que quieras, yo tengo lo que tú quieres Yo sé que a ella le encanta que, la besen por el cuello Me gusta su figura, ve, si se pega a mi cuerpo Ella no quiere a nadie más, quiere tenerme en su cama Por eso es que le digo hoy mamá Porque yo soy, yo soy, quien la pone a bailar Conmigo se corta mal, yo siempre le toca Yo siempre le encanta, por eso es que le digo que Te vuelve loca, sale lento, 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 lento Tengo un perreo de esos que te vuelve loca Con si pita el creepy y se toca Le gusta el whisky, esa huella y el Johnny cuaca la roca Y después de un par de tragos por las paredes se choca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Vamos besando a la mala, así que nada Y exhala que usted va a volar sin nada Para mí que ronque, pata para rota que hay pala Chula el día más ronque, para hacerse la mala Ella es de las que más cachito y mientras se comungare Y otra en la dieta de sopa y en la madre de Yare Ella se suelta el traje, pa' mí que está el gare La sustancia en el sistema y no hay quien la pare Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Y se toca, como psiquiátrica loca Uy, que rica tiene la boca Son las seis de la mañana y la disco cerró Todo el mundo pa' su casa menos, tú y yo Pide relajando un servicio allí, jabón Mami, prende la cámara, que esto se jod Y dale lento, 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 lento Dale mami, que esto se jod Y dale lento, 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 lento Dale mami, que esto se jod Y quiere estar chilling, porque me pide otro feeling Segundo round de la We For Feeling De la We For Feeling De la We For Feeling